Estamos entrenando con muchas ganas, mucha ilusión. Hemos preparado todo el año. Aunque es mi primer año senior he podido asistir al campeonato de Europa. No me ha salido muy bien, pero siempre las ganas las tengo presentes. Con mi entrenador estamos haciendo un buen trabajo y aquí estamos pegándonos con las mejores para poder llegar a lo más alto. Estoy muy feliz porque al ser mi primer año senior que la federación cuente conmigo para un campeonato del mundo es para estar muy contenta. Solo espero poder seguir todos los años participando y poder hacer en este campeonato del mundo el mejor papel posible. Yo voy a dar todo lo mejor de mí y vamos a seguir entrenando hasta que llene el día. Me gustaría preguntar a María Bernabéu si tiene algún ritual especial para cada competición y si volviese a repetir el resultado del año pasado que aquí se le dedicaría en especial y como lo celebraría.